Fútbol Latino Semanal es traído a ustedes por BetFest. Si el campeón América quiere avanzar a la final, tendrá que darle a Toluca su primera derrota como visitante en todo el torneo de apertura 2013 de la Liga MX, cuando ambos equipos se midan en el juego de vuelta de las semifinales este domingo 8 de diciembre. La ventaja de 2 por 1 de los Diablos Rojos obliga a la América a triunfar en el Estadio Azteca con un resultado de 1 por 0 o 2 a 1 como mínimo. Un 3 por 2 o cualquier victoria de Toluca pone al equipo de José Saturnino Cardoso en la gran final. Lo cierto de todo esto es que la vuelta será un partido de infarto y de mucha intensidad, algo similar a lo que se vio en la ida de este jueves. Las Águilas desperdiciaron una ventaja al medio tiempo de 1 por 0 y acabaron perdiendo la hora en la segunda mitad. Los Diablos Rojos tuvieron oportunidad de incrementar su ventaja, pero no tuvieron suerte, asimismo la América, de empatar el juego, pues nunca renunció al ataque, a pesar de esto se vio superado en varios sectores de la cancha. Ahora el equipo de Miguel Herrera está obligado a ganar en el Azteca, donde tiene marca de 7 triunfos y un empate con 18 goles a favor y 4 en contra. Ese único empate fue precisamente ante Toluca en la última jornada de la fase regular. Los Diablos Rojos, como mencionaba, no han perdido en calidad de visitante en todo el torneo, donde tienen 3 triunfos y 5 empates, con 15 goles a su favor y 9 en contra. El América tiene que estar ligeramente preocupado con el resultado del juego de ida, pues si bien es cierto el 1 por 0, no es imposible, ni mucho menos. Ante Tigres se vieron muy flojos cuando debieron salir a presionar al rival, y ahora tendrán el choque ante el equipo que fue más goleador del torneo, Toluca. La calza de apuestas de Will Hill tiene el equipo local de favoritos con una línea de menos 150. El empate paga más 260 y la victoria de Toluca se encuentra pagando más 350. Las tendencias de apuestas dicen que el América no le ha ido bien ante Toluca en juegos de liguilla, donde ha obtenido un empate y 4 derrotas. Asimismo, como local, lleva 4 juegos al hilo sin vencer a los Diablos Rojos. La última vez triunfó en el Azteca en la serie que fue en el 28 de febrero del 2011, con un marcador de 4 por 3. Por eso creemos que la mejor apuesta en este encuentro será el empate en 260. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese reforo, soy Dax Floyd.